Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende del momento en el cual estén viendo esta grabación. Soy el maestro Pabladrán Rivera Juvenal, profe Adrián, y el día de hoy dentro de nuestro tema número cuatro del curso Upload a la docencia, vamos a revisar la generación de prompts para generación del diálogo. Para ello, les presento un adelanto de lo que va a ser mi ponencia en el Congreso Internacional Virtual de Educación al celebrarse entre el mes de septiembre y el mes de octubre. A diferencia del resto de los videos, este va a quedar de forma oculta, de forma privada, debido a que esta presentación es inédita y la voy a exponer dentro de unos días. Por tanto, solamente se las comparto a ustedes como parte del grupo, pero no la puedo publicar de forma oficial. Esta ponencia está basada en un artículo desarrollado dentro de los aspectos del doctorado y la investigación en la Universidad de Rosario Castellanos sobre educación a distancia. Trata sobre el tema de generación de prompts para la generación del diálogo. Espero sea de su interés y vamos a iniciar. El tema de la ponencia y de la investigación en sí es la generación de prompts en chat GPT como estrategia didáctica. El punto clave en este punto es cómo utilizar herramientas como chat GPT para apoyo a la docencia. Como sabemos o como hemos visto, desde hace un par de años, desde 2023, 2022 un poco, se ha utilizado la inteligencia artificial en el ámbito educativo, al igual que en otros campos, con fines no necesariamente adecuados o buenos. Se ha utilizado para generar texto y entregarlo como actividad, resolución de exámenes, entre otras características que no favorecen mucho al desarrollo de los estudiantes. Sin embargo, la opción que se propone a través de esta investigación es convertir el uso de chat GPT en más que un impedimento, un incremento o una posibilidad de aprendizaje potenciado por parte del alumno. En concreto, se va a utilizar este acercamiento a través de un grupo de la Universidad Rosario de Castellanos en la asignatura de Epistemología de la Investigación en Psicología. Para ello, tenemos que partir de los siguientes puntos que iremos revisando a lo largo de esta presentación. ¿Qué son las inteligencias artificiales generativas? Cosa que ya vimos en el curso. ¿Qué es y cómo funciona un PRAM? Que también ya revisamos. El papel de ser humano frente a la inteligencia artificial. Los retos en la educación frente a la inteligencia artificial. La propuesta que se propone sobre el abordaje como estrategia didáctica. El ejemplo concreto del caso de Karl Popper y reflexiones finales. Este es nuestro índice de apoyo. ¿Qué son las inteligencias artificiales generativas? Pertenecen a las inteligencias artificiales blandas, las cuales buscan emular o desarrollar procesos cognitivos del ser humano, pero no en su totalidad solamente un aspecto. Y a través de bases de datos y procesos como redes neuronales, generar respuestas nuevas, las cuales parten de información que se le brinda y parámetros para poder llevar a cabo su búsqueda. Dentro de estas inteligencias artificiales, lo que hay que tener en cuenta es el concepto de red neuronal con inputs, outputs y el proceso de aprendizaje, que va a depender mucho de la base de datos con la que notamos la inteligencia artificial, ya sea con datos recientes o con datos antiguos, datos verdaderos o datos falsos. Cómo esto va a generar nuevas configuraciones de información y se puede presentar en diferentes formatos de salida. Podemos tener inteligencias artificiales que notamos de texto y generen audio, generen video, generen imágenes o también propio texto. Y hay que comprender que el límite de las respuestas de la inteligencia artificial puede estar marcado por límites en la programación como frenos a través de cuestiones éticas, también límites por la incapacidad de generar una buena instrucción de parte del usuario o por la base de datos que posee, como forma de información. Frente a estos limitantes, podemos empezar a considerar la creación de un prompt. Un prompt, hemos revisado a lo largo del curso, es una instrucción guía o un planteamiento que va a permitir la orientación de la red neuronal hacia diferentes respuestas. Por tanto, hablamos de un modelaje de la inteligencia artificial generativa para tener respuestas más precisas hacia aquello que estoy buscando. La importancia que cobran las humanidades y los aspectos más formales dentro de la investigación es la generación de prompts cada vez más adecuados. El correcto uso de preguntas, por ejemplo, desde la teoría de Diltai, que es interpretación, o Gadamer con el proceso hermenéutico, aumentan o desarrollan una interpretación de preguntas más adecuada. Y esto puede potenciar la inteligencia artificial. No es lo mismo preguntarle a la inteligencia artificial, dame una receta, actúa como un chef de repostería francesa, el cual se especializa en postres saludables, pero ricos, que proporciona recetas de fácil acceso en español a personas paso por paso que nunca han cocinado. Mientras más específico sea el prompt, la respuesta va a ser más adecuada a lo que esté buscando. De allí la importancia del desarrollo de prompts. Elemento que muchas veces las personas que utilizan inteligencia artificial pasan por alto y al preguntar cosas genéricas, obtienen respuestas no muy fiables o no muy confiables en su investigación. ¿Cuál es el papel del ser humano frente a estas inteligencias artificiales generativas? Muy bien, dentro de estos aspectos podemos ver que la psicología cognitiva y la inteligencia artificial se van a ir complementando y van generando elementos de estudios. Puedo aplicar las estrategias de la inteligencia artificial para potenciar las capacidades y procesos cognitivos del ser humano y puedo utilizar mi conocimiento del ser humano para potenciar a la red neuronal. Hay un concepto muy interesante de uno de autores llamados Clark y Chalmers, que es la mente extendida. Y aquí se propone que el papel del ser humano frente a la mente, frente a la inteligencia artificial, es poder potenciar sus propias capacidades por medio de este tipo de herramientas. En concreto, cuando hablamos de educación a distancia, poder tener la posibilidad de platicar o de tener un tutor constante a través de una inteligencia artificial que me permita un mejor acercamiento, cosa que en la actualidad se complica mucho con la educación a distancia debido a los tiempos diferenciados que tienen los estudiantes y que por lo mismo no pueden estar todo el tiempo con un tutor o con un grupo. La inteligencia artificial puede generar prompts que actúen como un docente, un estudiante o un consultor e incrementar este potencial de aprendizaje. Frente a estas características de la inteligencia artificial, ¿qué retos se presentan en la educación? El primero es el uso inadecuado de la inteligencia artificial, ya sea para obtener respuestas no muy favorables o también para usos poco éticos como copiar un examen, entregar una actividad que no pertenece, inclusive se ha utilizado antes de que se colocarán más filtros para obtener cupones o pases de videojuegos totalmente gratis. Hay que evitar el efecto oportunista, que es que porque ya poseemos inteligencia artificial, automáticamente los estudiantes la van a utilizar de forma correcta y adecuada, sin ningún tipo de instrucción. Al contrario, desde el ámbito educativo hay que generar las herramientas para que el estudiante comente y genere su propia educación de calidad. Para ello, vamos a utilizar la inteligencia artificial en el apoyo del aprendizaje significativo, no para copiar y pegar, sino que un reto es ver cómo lo puedo utilizar como una estrategia didáctica, para que en vez de que sea un freno a la educación, sea un impulso. Dentro de estos grandes retos de la educación a distancia que hemos señalado, el que motiva a esta investigación es cómo podemos integrar la inteligencia artificial de forma beneficiosa para los estudiantes. En esta tónica, o desde esta perspectiva, la propuesta de abordaje como una estrategia didáctica que poseemos es el siguiente. Generar un prompt o generar prompts en la Universidad Rosario Castellanos, en concreto, en la carrera de psicología, en la asignatura de epistemología, para poder generar habilidades blandas. Como señalábamos, parte del problema que fomenta esta investigación es la falta de habilidades blandas en la educación a distancia. El diálogo, la comprensión, habilidades de interrogación, cuesta un poco de hacerlo por esta distancia. Pero al generar inteligencias artificiales destinadas para el diálogo, permite que los estudiantes puedan interactuar con personajes históricos, preguntarles y a través de ello, no solamente comprender el tema y no copiar, sino tener nuevos acercamientos a la forma de preguntar, lo cual, en el caso de un estudiante de psicología, le permite desarrollar habilidades de entrevista que le van a poder permitir aumentar su potencial al momento de hacer el proceso de anamnesis y de entrevista inicial en su rama de especialidad. Por tanto, vamos a tratar de evitar el uso inadecuado de la inteligencia artificial y fomentar su uso didáctico. Esta propuesta de abordaje lo hicimos a través de la propuesta o el prototipo de ChatGPT de Karl Popper, el cual se usa para el aprendizaje, es poseer una creación de una estrategia de fondo y la creación del PROM. El ejemplo del uso didáctico que tenemos es que nos va a permitir analizar y comparar diferentes visiones de la filosofía de la ciencia. Dentro de la epistemología se revisa este tema, dirigir este estudio a el desarrollo de una entrevista para desarrollar la habilidad blanda del entrevistador, que aprendan a formular preguntas significativas para una entrevista y familiarizar al estudiante con el uso didáctico de inteligencias artificiales para que la puedan utilizar de esta manera en un futuro y no solamente como un atajo para resolver tareas. El ejemplo del PROM está aquí, lo pueden tomar un escáner para ver el PROM. Este se diseñó por medio de la hermenéutica y también por medio de el análisis interpretativo, por medio de la lectura, de los textos de Karl Popper, también de información biográfica que tenemos y las consideraciones que tenía sobre psicología, tratamos de emular su personalidad y también tipos de respuesta. También frenamos el PROM para que evite dar respuestas directas y siempre trate de responderle al estudiante con más preguntas o más indagaciones para hacer una simulación de diálogo y que poco a poco el estudiante vaya obteniendo la respuesta. De tal forma que no tenga con un clic toda la información, sino que tenga que hacer este proceso de entrevista. Ustedes pueden entrevistar directamente a Karl Popper por medio de esta actividad. La estrategia didáctica, por tanto, dentro de este marco sería, entrevista a Karl Popper y explica lo que es la ciencia y la pseudociencia y el papel en psicología y como evidencia de aprendizaje tendríamos las capturas de pantalla sobre este proceso. Dentro de la investigación generamos un artículo que incluye capturas de pantalla sobre el proceso llevado a cabo para que ustedes puedan ver cómo puede funcionar junto con el proceso ya in situ de la creación de la inteligencia artificial, a través de esta modificación con un prompt. Como reflexiones finales a la investigación tenemos que hay un gran reto en educación a distancia y en educación en general que es las inteligencias artificiales para fomentar el pensamiento y no limitarlo, partiendo de autores como Charles y Clark sobre la inteligencia extendida. También el gran reto que tenemos es el incremento exponencial que tiene la inteligencia artificial. La primera vez que desarrollé esta investigación estaba chat GPT 3.5. Actualmente lleva el 4, dentro de unos meses llega chat GPT 5 y en dos semanas cuando grabo esto, va a haber strawberry que va a potenciar enormemente el uso de la inteligencia artificial. Entonces, este crecimiento exponencial hay que tomarlo en cuenta al momento de plantear estos elementos. También la importancia que tiene la educación y el manejo de estas tecnologías para futuro y también para el desarrollo significativo de los estudiantes y cómo esto se vuelve cada vez más importante a través de abordajes educativos innovadores, como los que buscamos fomentar a través del Congreso Internacional de Educación Virtual. Entonces, desde la creación de redes neuronales, desde evitar el efecto oportunista, las visiones que se tienen sobre la mente extendida y el papel que juega a través del diálogo y la reflexión para la educación, me despido. Mi nombre es Paula Deán Rivera Juvenal y espero que esta conferencia les pueda servir como apoyo en el tema número 4 de nuestra investigación. Les deseo un buen día, buena tarde o buena noche. Hasta luego. Bye, bye.